Infiniti nació en 1989 como marca premium de Nissan. Después de triunfar en América, dio el salto a Europa para continuar con sus éxitos. Y en el año 2017 ha crecido nada menos que un 50% en ventas. Infiniti es una marca que nace en América, a principio pensada para el mercado americano, poco a poco adaptando sus modelos al mercado europeo. Es una marca que ya se ha sentado en el mercado español y que supone una alternativa importantísima y muy a tener en cuenta para los clientes que demandan coches de mucha calidad. El cliente Infiniti busca algo nuevo, que le ofrezca una diferenciación con respecto a lo que ve en el mercado. Su éxito, una personalidad estética y tecnológica muy definida. Rompemos esa barrera de que somos una marca no tan accesible, pero a la vez, aun siendo accesibles para el cliente, diferenciadores en todos los sentidos, tanto en diseño como en tecnología, en motorizaciones. Pertenecer a la alianza Nissan-Renault les ha permitido crear motores de bajo consumo y emisiones reducidas. Infiniti tiene unos grandes desarrollos en motores de nueva generación gasolina y por eso ya vamos a montar como novedad y primicia este año el QX30 con un motor 2.0 gasolina, que va a ser un motor eficiente, de nueva generación, bajos consumos y bajas emisiones. Por supuesto, no nos olvidamos de los diéseles, porque gustan y porque tienen la potencia que nuestros clientes están buscando. Así han consolidado una gama para todos los públicos. Desde Q30 y QX30, que son nuestros compactos, por ejemplo, llegamos a un público que se siente joven y desenfadado. Un Q50, que es nuestra berlina. Un coche elegante, cómodo, seguro. Y luego tenemos nuestro Q60, que es, digamos, la estrella, nuestra joya de la corona, que es un modelo deportivo espectacular. Ahora miran al futuro pensando en las nuevas tecnologías. Sus objetivos son la conectividad, la conducción autónoma, la electrificación y la conducción robotizada. A partir de 2025 contaremos con una tecnología totalmente autónoma que permitirá delegar las funciones de conducción en el automóvil en trayectos preestablecidos, como puede ser casa-oficina, oficina-casa, para ya a partir de 2030 entrar en la conducción robotizada. Respecto a la electrificación, los estudios nos indican que para el año 2022 habrá un 33% del mercado de vehículos electrificados. Infiniti evoluciona a la par del mercado con motores adaptados a los tiempos y a los perfiles de sus clientes, con motores eléctricos como el EV. Que será un motor eléctrico puro, de cero emisiones, que tiene unas prestaciones incluso deportivas, podrá acelerar de 0 a 100 en 4,5 segundos. También motores híbridos. Vamos a lanzar el modelo e-Power, que será un modelo híbrido con dos motores eléctricos y uno gasolina. En nuestro Q50 Model Year 18, que tiene un restyling o un facelift, tanto con cambios exteriores como interiores, y además introducimos la variante de un reposicionamiento en la versión híbrida, que compagina perfectamente potencia y eficiencia. Y motores gasolina de compresión variable. El motor VTurbo, que es el primer motor con relación de compresión variable, es un punto de inflexión en la apuesta por nuevos propulsores de nuestra marca y es un motor realmente que combina la eficiencia y optimiza los consumos, porque combina los motores de gasolina V6 con el par de un motor diésel de cuatro cilindros. Toda la tecnología de los propulsores Infinity se desarrolla en el más avanzado de los laboratorios, la Fórmula 1, algo que va más allá de un patrocinio. Lo más significativo es realmente aplicar las tecnologías punteras y más avanzadas de la Fórmula 1 a nuestros vehículos en serie en materia de nuevos propulsores. Fundamentalmente híbridos, también este nuevo motor VTurbo de relación de compresión variable. Tecnología de vanguardia plasmada en prototipos como el elegante Prototype 9, un viaje a las raíces de la marca, las carreras en Japón, la competición. Reflejada también en modelos como el Q-Inspiration, un concept que expresa un nuevo lenguaje estético. La filosofía de Infinity es la aplicación directa de estos diseños a los coches de calle. Coches con posibilidades infinitas. ¡Gracias!